Lo más importante es disfrutarlo, cantar, tocar, hacer la música lo mejor posible. Si eso está bien, todo lo demás va a estar bien. Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser tu vida. Cuando apunte el melolí, que yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena y seré siempre feliz. Tendré entonces mi casita. Con mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor. Esta vida noble y buena, esta vida noble y buena, pasaré sin un rencor. Tendré entonces mi casita. Y una milpa y una milpa y buenos jueces. Y seré con cuestionetes, que no envidian, no, no, que no envidian, ya nadie está. Gracias. 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 Gracias.